Pues hemos llegado a la cita amorosa de 14 de febrero con Misa Valentín, no lo veo, veo mucha gente, veo muchos hombres y si no está ese hombre, yo no sé qué va a pasar. Yo este gran cuerpo, pues viene a buscar algo, viene de casa, ay qué, pues vengo de casa, y pues vamos a buscar a Chacán. ¿Dónde está el sabroso? ¿Dónde está el hombre? Ay no sé bro, ya me dio pena que la gente esté volviendo a decir, hermana, si da pena, porque vengo muy llamativa que te decía. Dicen quién es esa, quién es esa mujer que está ahí, quién es la actriz, ay qué, el artista. Está bien el chupito. Vamos a marcarle. Apúrate cabrón, pues ya te estoy esperando, llevo más de 5 minutos aquí, es que los hombres me están viendo y yo no voy a responder, hay mucho hombre casado, icónicos incluso. Por eso, ay bueno, ahorita te veo. ¿Por qué te tardaste un chingo? No güey, te tardaste un chingo. No había lugar para estacionarse. No, sabes que no me gusta que ya sabes. Ya, ya, ¿quién te está viendo? A ver, ¿quién te está viendo? Pues la gente, mira, ya me estaba yendo con el de los churros. Sí, güey, no vale nada, vámonos. ¿A dónde vamos a ir? A ver, vamos a dar la vuelta. ¿A dónde vamos a dar la vuelta? Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Pues vamos a comprar una paletita por aquí adelante. ¿Una paletita de qué? No traigo dinero. ¿Cómo que no traes dinero? No traigo dinero. Ay, no sabes mamón, ¿cómo? Pues se me pasó, se me olvidó la cartera, se me olvidó. No, no se te puede olvidar. ¿Cómo que no traes dinero? Se me olvidó la cartera. Ahorita te lo doy. Ah, no te pongas así. Es que no te voy a patrocinar. A mí me gusta que me patrocinen. Préstamelo, nada más préstamelo. Ahorita te lo doy. Así dices. La última vez. Ahorita te lo doy. La última vez que fuimos allá, en la noche, quedaste en pagarme. Ahorita te lo doy. Y fueron 400. Ahorita te los transfiero. Me pasas tu cuenta y te los transfiero. Ya no te creo en nada. Ya, ahorita te los transfiero. Préstamelo. No voy a dejar que pagues tú. Pues vamos, pues ya qué. Te voy a tener que prestar. Se me antojó un helado con la señora. Pero un helado que tú tendrías que pagar. Bueno, pues... ¿Sabes cuánto me costó venirme así? Préstamelo y ahorita te lo transfiero. Pues vamos por el helado. Quiero un helado de limón. Vamos, pues. Dame la mano que se va. ¿Quién es tu vieja? Hola, señora. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Hola. ¿De qué tiene o qué? Tengo limón. Limón, sasamora. ¿Me veo perra, señora? Piña. ¿Me veo muy perra o no? ¿Maldés? ¿Me veo muy perra o no? No sé cómo. ¿Me veo bonita? Sí. ¿Sí? Está guapa. Mi novio no está tan guapo, pero mire. Y yo le voy a tener que pagar. ¿A poco eso se hacen los hombres caballerosos? Sí, ¿verdad? Nada más es prestado. ¿Verdad que no? ¿Verdad que el hombre tiene que pagar? Quiero de... ¿De qué tiene? A ver, otra vez. Sasamora, limón, vanilla y... Una paletita. Yo quiero de limón. Ah, bueno, también puede ser. ¿Tiene paleta? Sí. Sí, una paleta de limón yo mejor. ¿Y tú? Yo quiero una paletita. Una paletita roja. ¿Y no me quieres a mí en vez de una paleta? ¿Me quieres una paleta? Sí quiero. Sí quiero. No quieres una paleta. A ver, sí quiero. ¿Quiere una paleta? Sí quiero, señora. No, sí, quiero una paleta. ¿Usted cree que sea prudente que yo coma una paleta en domingo? Es de 14 de febrero. Es de 14 de febrero. Es de 14 de febrero. Esa fresa, ¿eh? ¿Cuánto le vamos a deber? 40 pesos. Ya con el descuento. Con el descuento de amigas. ¿Ay, qué? Débáralos. ¿40 pesos? Yo no pague, yo pago. Tú ni vas a pagar. Por eso, dámelo para que yo pague. Ay, no, no. Señora, así yo pague. Eso no es pagar, señora. No, yo estoy pagando. ¿Quién le dio el dinero? Yo se lo vi. Ya ves, ¿qué tal la dio? Sí, cierre. Yo me lo saqué de aquí. A ver, sacó allí. ¿A poco eso está bien? Regáñelo, denle un consejo. ¿Sí, verdad? Pues sí. Usted regáñelo yo. Dígale lo que quiera. ¿Qué tal se ruja usted? ¡No, hombre! No, no. Usted regáñelo. Usted dígale cosas. Dígale, pinche viejo codo. No. Dígaselo. Me voy a pagar. Te lo voy a pagar. Te lo voy a pagar. Échalo ahí. Métemelo. Por favor. ¿Verdad que sí? La boca. Y el cambio también. La boca. Gracias, señora. Que venda muchísimo. Yo tengo manos. Yo tengo manos tantas. Va a ver cómo ahorita le va a llegar un chingo de tante. Venga a comprarle a la señora. ¿Cómo se llama? Victoria. Vengan a comprarle a la señora Victoria en el Parque México. Helados, paletas y todo lo que venda. Congelada. Ay, congeladas. La señora Victoria muy trabajadora. Felicidades. Gracias. ¿Y de aquí a dónde me vas a llevar? Porque no me la voy a vivir con paletas de hielo. Que además yo pagué. O sea, quedamos en que iba a ser una cita de 14 de febrero. Pero es que, a ver, no me han pagado. ¿Y cuándo? El 15. El 15 me pagan. Por eso préstame. Y ahorita yo te lo... Ya que caiga la quinceña te lo pago. ¿Y a dónde vamos a ir? Mira. Este, ¿se te antoja ir al cine? No, porque me duermo. ¿Se te antoja ir a unos tacos? Ay, sí me gustan unos tacos. ¿Unos tacos? De bistego. Me gusta el taco, el gana. Vamos por unos tacos y después nos vamos a tu casa. Quiero unos tacos de cabeza. De cuadro. El camarógrafo va a chocar, agárralo, pendeja. Ahí le va a leer que yo vine comiendo. ¡Ese güey comiendo papas! Es mierda, perra. Perdónenos. Como nada. No sabía que iba a chocar. Ay, pero nadie estaba muy guerrera. ¿El que estaba? Nadie es muy guerrera. Oye, ¿entonces vas a querer que sea la mamá de tus hijos o no? ¿Vas a adoptarlos? Pues, ¿por qué no? ¿Te los vas a quedar? ¿Te los vas a quedar? No, o sea, yo te estoy preguntando, ¿no? En la casa. ¿En la cara? ¿En la cara? Ah, ok. No, está bien. También se vale ahí, si quieres. No, pues yo no dije que no. También, si quieres. La cara. Mira, ya encontramos un asiento. Vamos a sentarnos para nuestra gargancita amorosa. ¿Vas a dejar a tu novia? ¿Quieres que la deje? ¿Para qué quieres que la deje? Ay, bueno, no. Está bien que quedé sin tu conexión. ¿Para qué quieres que la deje? Pues un trato de diversión tú y yo. Oye, yo quiero sentarme al desfilado para que salga mi tatuaje. Ay, es mamón. Me tienes que grabar mi tatuaje de la pierna. Mejor. ¿Ya lo habías visto, no? A ver. Se ve bien. ¿Se vería mejor en tu sombra? Aquí se vería mejor. Esos aretes se verían mejor aquí. Ay, ya que me sonrojo. Oye, muy amena la cita. Es que tienes carisma. La verdad es que, mira, luego me caes mal porque eres muy codo conmigo. Y yo gasto mucho en ti. Te lo voy a pagar. Yo gasto mucho en ti y debería ser un poco más comprensivo. Si quieres que te bese. Ay, ¿qué? Te lo voy a pagar con otra cosa. ¿Cómo me lo vas a pagar? ¿Cómo quieres que te lo pague? Depende cuánto te deba, ¿no? Porque igual me vas a decir, no, pues es que me debes un chingo. Y no. Y no. Y me debes un chingo. Ay, nada más como dos o tres veces que me has patrocinado. Pero, ¿tú cuántas veces me has patrocinado? El gran grillo. El gran grillo de que no, nada. Este. ¿Sabes cuántos hombres darían por estar conmigo ahorita en estos momentos? ¿Cuál? ¿Cuál? Dime cuál. Un chingo. ¿Cuál? Un chingo. Puro beta. ¿Pu qué? Puro beta. ¿Qué es beta? Puro. Puro güey que no va a... Mira, dicen que los que están muy mamados. Salchicha coctelera. Tip. No sé si eso está cierto contigo. No, no es cierto. Porque yo todavía soy una dama muy... Yo todavía me voy a respetar. Pero creo que... Que te ríes. No, está bien. Mira, cuando fui a Veracruz, te puse el cuerno. Sí, sí. Si me mandaste un mensaje en Cancún, estabas con mi primo. Ay, es cierto. Me mandaste un mensaje. Y eso fue real, ¿eh? En Playa del Carmen. Estaba rico. Me voy a poner a prueba aquí. Es que la tengo. ¿La tienes tú todavía? ¿La qué? La prueba. Del... Ajá. De car... Mi novia, Menuel, el primo. Su novia, pues, no lo atendía bien. Y, pues... Yo estaba solamente dispuesta a que me dieran amor. Porque iba sola. ¿Iba sola? Ajá. ¿Y regresaste acompañada? No, se quedó allá. Ah, se quedó allá. Se quedó allá. Sí, 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 sí. Pero tú te llevaste a tu novia a la playa. Me fui a Cancún con ella. Y a mí no me iba a hacer. Porque ya te habías ido. ¿Y qué no puedes ir doble? ¿Quién dice que no puedes ir doble? Ya te habías ido. No, hombre, no, hombre. Aparte no fue esa. Llevé otra. Ay, qué fue. Cállate. Ay, no, cállate tú. Esa no era, güey. Como eres más grande conmigo. Esa no era. Yo no sé qué va a pasar. Yo quiero que soluciones algo. ¿Y luego qué? ¿Qué quieres hacer? Tengo frío. ¿De cuál frío? ¿Del que es muy intenso o del que se puede aguantar? De los dos fríos. Quiero estar calientita. Ah, quiero que te caliente. ¿Quieres que te caliente? Pues sí, ¿no? Ay, la gente me está volteando a ver. Me voy a recargar. ¿Me voy a recargar en tus pechos? ¿Otra vez? No es la primera vez que me abrazas. Ya se me hizo costumbre. Ay, ni que fuera un reto. Estaba esforzándote un chingo, güey. Estaba esforzándote un chingo. Mira, ayer en Sola Rosa me besé con varios. La verdad, para que te lo decí que no. Me besé como con cuatro, ¿no? Eso sí no es raro, ¿para qué vas? Si no es reto, güey. Cállate que tú no andas conmigo. Tú no andas conmigo. ¿Por qué no quieres? Yo te dije, cuando te conocí, te dije, chacalón para que te cuide. Pues, ¿a qué son? ¿Y qué me dijiste? No, no me gustan. A mí me gusta puro fresita, puro pretty boy. Es que a ti no te voy a presentar a mis papás. ¿Por qué? Tú eres la aventura. Tú no eres el de casa. Contigo nada más quiero un momento ameno ya. ¿Pasarla bien? O sea, vernos bien sin tener un nombre. Divertirte, güey. Ajá, sin tener un nombre en común. O sea, chacalón no te lo puedes llevar a la casa. Es que tampoco haces nada por eso. O sea, ¿no hago suficientes méritos? Ni uno. Dime uno. Dime un mérito que hayas hecho por mí. Quiero ver cuántos méritos has hecho por mí. Dime dos. Te quiero. ¿Para qué? ¿Y te digo siempre la verdad? ¿Ay qué? Te digo siempre la verdad. Pero ya vas a dejar a tu novia. ¿Para qué quieres que la deje? Porque me gusta ser la única. Tú eres única. Pues sí soy única. Tú sí eres única. Pues ve este cuerpo, esta cara. Soy única. Tú sí eres única. Pero no me gusta que haya más en tu vida. No hay ninguna. La única que le voy a permitir es a tu hija. ¿Ay qué? Pues la paleta está rica, eh. La señora Victoria se arriba con tus paletas. Tengo otra paletota que te va a gustar más. ¿En dónde está? Guardada. A ver. Te la puedo guardar si quieres también. No, o sea, la paleta. Para que te comas otra. Bueno, pues una vez. Yo te la quiero guardar. No, 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 no. A ver, a ver. ¿Una vez? ¿Dónde está la paleta? Ay. Te manchaste. Sí, me manché. Se me cayó. ¿Te limpió? Se me cayó. ¿Te limpió? Sí, por favor. La voy a limpiar. Manchó. Ay, qué fuerte. Ay, si te bajo más. Ya te limpié. ¿Con qué quieres que te limpie? Se me manchó más. Ay, a ver. A ver, queremos ver si se te manchó más. Ay, estás muy manchado. Estás muy manchado. A ver, ¿qué esperas en un futuro de nosotros? O sea, ¿qué esperas en uno o dos meses? ¿Cómo? O sea, ¿vamos a seguir más tiempo todavía? ¿No nada más era el 14 ya? No, o sea, no sabía. No, para saber, ¿no? Igual. No, pues si quieres ya me voy. No, 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 está bien. No, si quieres pues ya. No, 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 no. Es más, ya voy a pedir ahorita mi taxi. No, no. Mira, ahorita me voy a ir con el de los masajes. Alvin se ve que mueve bien. ¿Qué chico que está haciendo? Pues yo tampoco sé, pero se ve que mueve bien las manos. Él sí se ve que hace algo bien. Yo necesito mover bien las manos. Yo necesito mover bien otra cosa. ¿Qué? No sé si se puede decir. Dino yo estoy censurado. ¿Qué? ¿Qué sabes mover bien tú? Todo tu vicio. ¿Cuál es mi vicio? Dime, ¿cuál es tu vicio? ¿Cuál es tu vicio? ¿Cuál es tu vicio, por cierto? Mi vicio, mi vicio son los hombres. Mi vicio son los hombres, el dinero y, ¿qué más? Mi vicio son los hombres, el dinero y la comida. Ajá. Te puedo complacer con dos de esas. Te puedes comer a este hombre. Te puedes comer a este hombre. Es que tú siempre me dejas así con hambre, entonces. No, ¿cómo crees? Sí me dejas con hambre. Ya varias veces que me dejas con hambre. Mira, nada más, este, como que así me invitas, me saludas y ya después me quedo así como llora. ¿Ahora con quién voy? Pues es que también tú quieres que me quede a dormir toda la noche. ¿Cómo puedo quedar a dormir? Yo me tengo que ir, me aburro, me aburro, o sea, un ratito y ya me voy a dar la vuelta y ya. Es que, es que tú no eres, o sea, yo no sé. A ver, ¿qué va a pasar si yo me enamoré, en serio? Yo no estoy diciendo que no lo hagas. ¿Por eso? ¿Por qué va a pasar si yo me enamoré? Pues nada, tú te enamorarás, yo no. Yo no diría que no te enamoraras, al contrario. ¿Qué me estás diciendo, güey? No, 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 enamórate. ¿A poco no te dan celos cuando me beso con otros hombres? No, me gusta verte. No me llegan. Bueno, entonces preséntame a los del gym, porque hay varios que me gustan. ¿Vas? Rífate. Pues llévame. No te llegan. ¿Por qué? ¿Por qué me llegan? Porque ser mamado no es cuestión de músculos, es de actitud. ¿Y tú qué tienes? Ambas. Por eso soy único. Hay mucha seguridad en tu cuerpo, me encanta. De hecho, es cierto. Pero, ¿y por qué ellos crees que no me lo van a poder lograr? Porque te vas a reír, te lo vas a comer tú, les vas a dar vuelta. Fácil. Fue muy perra. Ya sé, ya sé, ya sé, o sea, ya sé. Ya sé. Me gusta cuando tú me das de vueltas. Encima de mí. Las zapas no son de adorno. No. Son para cargarte. Mira. Ay, pero no, ya te tiré tú, padre. Era la tuya. Vamos a mi casa. Si quieres te lo lavo. Y después el pantalón también. Te lo enjuagas. Te lo dejo bien enjuagada. Me la limpias. Así se dice. Por eso sí te va a hacer. Me la limpias. Por eso, vamos. Me gusta decir. Oye, límpiamela. Pues vamos, te la limpio. Te la voy a dejar bien cromada. Te lo juro que sí. Va a quedar así, reluciendo. Va a brillar. Te lo juro. Segura. Segura, 100%. ¿Y ahora qué va a proceder? Uy, pues perdóname por ir del lado derecho. Espérate, déjame acomodar. Ay, ¿yo qué? Yo también me saqué. Yo me iba a desconectar, ¿eh? Me iba a desconectar con ese culero. Yo dije, ¿qué? Pero mira. Es normal. En este mundo, cuando eres bonita, pues los hombres siempre me llueven. No creo que nadie se atreva a voltear a verte si quiero. Y tampoco decirme nada. Eso lo tengo muy claro. De verdad, no creo que nadie se atreva. Pero se antoja, se antoja. Mira, tú ya me lo dijiste que yo contigo no voy a ser formal nunca nada. Entonces yo tengo la oportunidad. No. A ver, ¿quién te dijo que tienes la oportunidad? Pues, ¿por qué no? O sea, quiere decir que no vayas a hacer nada conmigo no quiere decir que vas a hacer algo con alguien más. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Sí, puedo. No. Tú eres libre, yo soy libre. No, yo soy libre, tú no. No, ¿por qué no? Porque no quiero. Cuando yo iba contigo vas a poder decidir. Cuando tú me conociste yo te dije, yo soy tóxico, celoso, posesivo, machista. Yo te dije, tú aceptaste, ahora te chingas, ya. No, hombre. Ahí vas. Mira, cuando tenga tu anillo aquí en la mano, ahí decimos. Yo tengo tu anillo. Yo sé que tú lo tienes. El anillo es mío. Yo lo sé que sí es tuyo, pero... Yo tengo tu anillo. Pero el día que iba contigo ya es diferente. Mientras, a ver, ¿cuántas veces me has depositado? Te los he depositado, sí, por supuesto. Y para los tacones, y para las falditas, y para todo eso, ¿cuántas veces? Eso no lo necesitas. Claro que lo necesito, claro que lo necesito. Verme bichata no es fácil. Si de todos modos te quito todo al final del día. ¿Y qué? Yo quiero que me compres cosas. Mira, la próxima vez me tienes que comprarte un outfit para yo venir a posarlo aquí. Te vas a comprar un outfit para el gimnasio, ¿va? No, hombre, no. No, yo quiero un gran vestido. Ay, vamos a posar enfrente de toda la gente. Ay, qué fuerte. Vamos a posar enfrente de toda la gente. Y yo posándoles el outfit a todo el mundo. ¿Para allá? Ay, para allá. Ok. Pues, así es la vida, hermanas. ¿Ya ves? ¿Ya viste cuántos hombres levanté? Hasta me estaban aplaudiendo. ¿Viste cómo me aplaudieron todos? No vale madre ninguno de esos, güey. ¿Ya te diste cuenta? Hola, beba, ¿cómo están? Ay, la primera vez que hay persona que me reconoce. ¿Ya ves? Todos estos te estás perdiendo. Una mujer bichota, famosa, independiente, güey. Y mía. Y mía. No, hombre, no, hombre. Y de tu amigo, el de Cancún. Es mi primo, güey. Ay, ¿qué, güey? Es mi primo. Pues, ¿y qué, güey? No seas, cabrón. Todo se está quedando entre familia. Son como hamsters. Y si tuvieras un hermano que esté igual que tú. Que no lo conozco. No he conocido a la familia. ¿Por qué nunca me has llevado a tu familia? Porque. Ya conocí a la hija. Porque son reuniones muy grandes y muy lejos ahí. ¿Y qué? En la colonia. A ver, abrázame. Quiero que me abraces. Así. Ay. Te voy a querer mucho. Me estoy enamorando ya. Ay, lo que no me puedo enamorar, dice. Agárrame. Quiero ver que me agarres como si fuera tu novia. Ay, se antoja, hermanas. Mira. La verdad es que... Fue una cita... ¿Tú cuánto le das a la cita? De luna al diez. Diez porque estuve yo. Me hace enojar, me hace enojar. Pues yo le doy a la cita cinco. Porque te faltó dinero. Te faltó traer un lugar. Y te faltó ser... Bueno, no caballerosos. Sí eres caballerosos. Pero te faltó un poquito más de atención. O sea, te... Si tienes toda mi atención. No, te faltó ir por mí a mi casa. Te faltó comprarme algo. Yo creía que tú me compraras algo. O sea, que me digas, mi amor, te gusta esa bolsa. Te la compro. Y no me compraste nada. Entonces, yo te doy cinco de diez. ¿Vas a hacer algo para compensarlo? Tengo otros encantos que te puedo enseñar. No te preocupes. Pues vamos a ver. Ya me voy a ir. Gracias por la cita de 14 de febrero. Muy ameno. Muy ameno. ¿Me gustó? A mí también me gustó. Este... ¿Cuándo te veo? Pues tú dime cuándo nos vemos. No sé. Pues el día que puedas. Nunca puedes. Pues que soy muy independiente. El día que me mantengas, ese día ya no... Ya no... Ya voy a estar para ti. Diario. Ya que quieras. Ya sabes que me hablas en la noche y yo le caigo. Pues... Te esperaré. Este... Pues ya terminamos la gran cita de 14 de febrero. La cita con el Chacalón, con Richie Pelón. Este... Gran cita. Sí, como siempre. Como siempre. Me la paso bien. Me la paso increíble. Con mi Damiancito. No, hoy soy Cervantes nada más. Ah, con las Cervantes. Con las Cervantes. Con las Cervantes. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En mis redes sociales. Aparezco como Richie Pelón, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Vayan a seguirle. Lo quiero mucho. Y da asesorías también nutricionales. Sí, exacto. Ahí andamos. Los programas de nutrición, programas de entrenamiento. Este... En la Ciudad de México, en el interior de la República y Estados Unidos. Pues... Esperaré la tercera parte de este gran momento. Unos chupones. Vamos a hacer una private party. Ay, no, hombre, no. Y... Llega a... ¿Cuántos? No, yo creo que algo... Algo en la calle. Un video en la calle. ¿A cuántos? Un video en la calle. Unos... Private party. Unos... Unos... Ocho mil likes. No tantos. Ocho mil. Ocho mil likes. Vamos a hacer un private party. Un pool private party. Pues vamos viendo. Vamos viendo. Yo ya dije. Oye, quiero que me lleves... Quiero que me lleves ahí. Quiero que... Quiero que vayamos al gym. Porque tengo ganas de que vean con quién estás saliendo. Ah, quieres ir a marcar territorio. Quiero marcar territorio. Quiero para que la gente vaya viendo... Pues todo lo que te cargas. Me gusta, me gusta. Me gusta que sea posesiva. Sí soy. Me gusta que sea posesiva. Para que veas quien manda. Para que veas quien manda. Tóxica, celosa, posesiva. Así que denle mucho amor. Ocho mil likes para que vaya ahí al gym. Voy a ir con mi mamá Jimena. Con tu gran suegra. Y no lo puedes hacer. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, bueno, está bien. No puedo ya. Pinche cachetadón si te vas metiendo aquí. Comenten, por favor. Síganme aquí en mis redes sociales. Vayan a suscribirse al canal. Y comenten. Comenten qué quieren que suceda en esta relación tóxica. En el private pool party. Ay, está bien aferrado este hombre. ¿Qué tiene? Que no. Bueno, ya. Les mandamos un fuerte abrazo. Un beso. Cuídense mucho. Y adiós.